pues bien amigos para completar esta misión tenemos que venir aquí a las acumulaciones aeradas y al planar en cualquiera de estas dos acumulaciones aeradas estaremos desbloqueando el planeador procesión de la reina bien amigos espero que te haya ayudado este vídeo y si fue así por favor no olvides dejar tu venoso like suscribirte si aún no lo estás y además de utilizar el código vídeo vicio en medio y grégate en la tienda de forma nos vemos en el próximo vídeo adiós